Hoy iniciamos una serie de trabajos inéditos dentro de la historia institucional de este país. Estas fueron las palabras del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, que en compañía del Contralor y el Procurador General entregaron los primeros resultados obtenidos del Proyecto Transparencia para la Emergencia, que tiene como objetivo vigilar los recursos destinados para atender la pandemia generada por el COVID-19. Los entes de control anunciaron que se han identificado un total de 53 procesos contractuales que suman una cuantía de 135 mil millones de pesos y las nuevas investigaciones a los gobernadores. Carlos Felipe Córdoba, Contralor General de la República, se pronunció al respecto. Se han abierto 27 indagaciones preliminares, dentro de ellas están la gobernación del Valle del Cauca, el Cesar, Casanare, Tolima, Nariño, Guaviare y Bichada. Y es que de las 1.286 investigaciones realizadas, se han generado 296 procesos disciplinarios hasta el momento. Estamos hablando de 24 procesos disciplinarios en 14 gobernaciones, de más de 70 procesos disciplinarios en 56 municipios, está en la transparencia siguiente, y más de 24 procesos disciplinarios en entidades del orden nacional y territorial. Irregularidades en la contratación, sobre costos en la adquisición de los mercados y la no entrega de los elementos de cuidado personal para el cuerpo médico son las problemáticas que agobian al país en tiempos de cuarentena. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.